¡Suscríbete al canal! La pandemia ha traído muchos cambios en la economía, se han cerrado muchos negocios, muchas personas han perdido su trabajo y nosotros estamos aquí apoyando a las personas que se están reinventando. Y este es el caso de nuestros amigos que hacen Limber y están ricos, ricos, ricos. Se llaman Limber Frenesí. Ante la necesidad de un ingreso extra, Tayliana decide crear Limber Frenesí. Su nombre nace de la sensación y deleite que siente el paladar al probar estos Limber. Hecho 100% con frutas naturales. Puedes disfrutar de una gran variedad de sabores, con o sin azúcar, para así cuidar tu salud. Realizan entregas a domicilio. Lo puedes conseguir en Facebook y en Instagram. Limber Frenesí. Oh 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 vengo ya con el sábelo todo por 10 mil dólares